Cuando el Grupo de Teatro para Niños de Cienfuegos realiza giras de verano, las puestas en escena reciben modificaciones tanto en su estructura como en el guión. Ahora se traslada también la institución cultural, pues se moverán con luces, sonidos y escenario mediante la conformación de una plataforma móvil. Comienza el día 5 de julio y termina el 31 de agosto. Llegaremos a asentamientos desfavorecidos y difíciles de acceso. En esta ocasión pretendemos llevar exactamente lo que sucede en la Sala de Teatro Guanaroca, exactamente como se presentan las puestas en escena en la Sala de Teatro Guanaroca, a los asentamientos desfavorecidos. Por eso nos vamos a mover con toda una infraestructura, nos vamos a mover con cuatro carpas, con un escenario móvil, con luces, con todas las condiciones para crear un escenario, yo siempre digo, para crear todas las condiciones de presentación y que la obra no sufra modificaciones. El espectáculo de variedades Amigos Eternos se sumará a las obras expuestas, donde se entrelazan el arte clown y la música. Dos funciones al día serán el cronograma de cada comunidad, y todos los municipios cienfuegueros recibirán la alegría que caracteriza a este grupo. A las cuatro de la tarde estaremos presentando el espectáculo musical variado con los payasos Chela y Chopete, Amigos Eternos, y a las ocho de la noche, con el elenco más grande del grupo Teatro Viñol Cienfuegos, la obra Un Tiburón que Quiso Ser Poderoso. Junto al Viñol Cienfuegos se va a mover Artex, se va a mover Legrén, se va a mover el Centro Provincial del Libro. Yo creo que vamos a crear toda una infraestructura cultural para que los pobladores de los asentamientos, los cuales vamos a visitar, se sientan felices y les quede en sus recuerdos esta visita del Teatro Viñol Cienfuegos. Así se compartirá el trabajo sistemático de un colectivo fiel a su rica y larga historia, con la entrega de montajes destinados a todos los públicos y siempre con la premisa de fomentar los valores en los más pequeños. Alien Armas Enríquez, Notisur.